Buenas tardes, Guadalupe. Transmitimos desde la Plaza de la Paz, en la cobertura de la edición 46 del Festival Cervantino. Comienzan a llegar los grupos artísticos que se presentarán el fin de semana. Es el caso de Yakuni Yanejaira. Es una directora de teatro japonesa que después del terremoto del 2011 en Japón hizo una reflexión y un ejercicio escénico para ayudar a la reflexión y a la superación de quien había tenido a partir de ese desastre pérdidas humanas. Aquí sus palabras. Pienso que todo este trabajo creativo y de reflexión es lo que realmente rescata a una persona. Bueno, esta propuesta escénica toca de manera sensible a quienes hayan padecido una pérdida a partir de los terremotos en cualquier parte del mundo. Desde luego en México ha sido el caso. Se presentará en el Teatro Principal a las 18 horas, viernes, sábado y domingo, un día tranquilo, así se titula. Seguiremos informando con imágenes de José Luis Cortés y Luis Virgilio. Buenas tardes.